El Señor da sabiduría. Proverbios 2.6. El Señor da sabiduría, preciada joya celestial, en Proverbios, capítulo 2, verso 6, se revela su don divinal. Él es fuente de conocimiento, de discernimiento superior, y en su bondad infinita, nos concede su brillo interior. Su sabiduría nos guía en cada paso que damos, iluminando nuestro camino y disipando engaños. En sus palabras encontramos sabias enseñanzas, que nos conducen por sendas de bendiciones y esperanzas. El Señor da sabiduría a aquellos que la buscan con fervor, a aquellos que anhelan comprender su inmenso amor. Con humildad y temor reverente, acudimos a su trono, y en su generosidad, nos llena como un río que fluye en abono. En momentos de incertidumbre y en pruebas que enfrentamos, su sabiduría nos sostiene, en sus brazos descansamos. Nos guía en decisiones cruciales, en cada encrucijada, y en su perspicacia divina, encontramos la senda adecuada. El Señor da sabiduría, que trasciende lo terrenal, nos otorga discernimiento, para elegir lo esencial. Con su conocimiento, nuestros caminos se iluminan, y en cada elección, su voluntad y propósito se afirman. En Proverbios, capítulo 2, verso 6, se nos revela, que la sabiduría proviene de Dios, fuente eterna y bella. Por eso, confiemos en su guía y busquemos su consejo, pues en su sabiduría encontraremos paz y refugio en su reflejo. Que en nuestras vidas la sabiduría del Señor sea evidente, y que en cada paso, en cada palabra, sea trascendente. En sus dones celestiales, encontramos la plenitud y la luz, y en su amor inagotable, hallamos sabiduría, virtud y cruz.